Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum inauguraron en la ciudad de México en Oaxaca. Allí la virtual presidenta de México se comprometió a consolidar su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que a decir de la morenista, el 80% de la población confía en las labores de esta institución del ejército mexicano. La decisión de Sheinbaum fue respaldada por el presidente López Obrador claramente porque él propuso esa reforma y él se instituyó a la Guardia Nacional, les dio primero un mando civil y después dijo que mejor militar para que funcionen completamente como un mando castrense en materia de política de seguridad, que es algo de lo que por cierto el observador había negado y había criticado muchos años cuando no era presidente. La Secretaría de Seguridad, su titular Rosa Isela Rodríguez, también respaldó lo dicho por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los integrantes de la oposición lamentaron estas declaraciones y aseguraron que Morena quiere militarizar a la Guardia Nacional. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. La Guardia Nacional, una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz. La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del primero de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Pues fue así, con estas palabras, como Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional y a consolidar su adhesión a la Secretaría de la Defensa. Esto a partir del primero de octubre. La virtual presidenta de México reconoció la labor de la institución en su tarea de mantener la seguridad en favor del pueblo, aunque mucho de seguridad no es que tengamos los mexicanos. Es decir, no ha funcionado todavía la Guardia Nacional como una fuerza para combatir al crimen organizado y para brindar paz y seguridad a los mexicanos, porque hay que decirlo también, es una estrategia que hoy no ha rendido los frutos ni los prometidos ni los que se debería tener en México en términos de seguridad. Pero a decir de Claudia Sheinbaum, el 80 por ciento de la población, pese a esto, que ya les decía, confía en la Guardia Nacional, por lo que es de suma importancia consolidar a los más de 130 mil elementos de esta institución que fue creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el presidente aplaudió las declaraciones de Sheinbaum, se dijo feliz de que se busque consolidar a las Fuerzas Armadas. Estas fueron sus palabras. Ya se pueden imaginar el gusto que me dio escuchar hace un momento que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy buena noticia. Quien también respaldó la decisión de Claudia Sheinbaum fue Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien destacó la consolidación de la Guardia Nacional como una oportunidad histórica, así lo dijo. En este momento histórico, México tiene hoy la oportunidad de consolidar el plan original, al contar a partir del mes de septiembre en el Congreso de la Unión, con una fuerza política a favor de este proyecto, enfocado en garantizar a la seguridad pública y en brindar salarios y prestaciones justas para los hombres y mujeres que la integran. Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, aclaró que las Fuerzas Armadas jamás abandonarán bajo ninguna circunstancia el proyecto de la Guardia Nacional. Así lo dijo. Nos queda claro el elevado compromiso que tenemos con la patria. Por ello, seguiremos proporcionando todos los apoyos necesarios para que la Guardia Nacional, como usted lo ha dicho, sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de los mexicanos. Y jamás, jamás abandonaremos este proyecto que beneficia a nuestro país, a sus instituciones y a todos los ciudadanos. En tanto, miembros de la oposición como el senador del PAN, Damián Cepeda, lamentaron las declaraciones de la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que con este tipo de decisiones solo se busca mantener militarizada la Guardia Nacional de lo que dijo, pues, lo que dijo imposibilitará el cambio de la estrategia, el giro de tuerca de la estrategia de seguridad que les decía, pues, no ha funcionado y es palpable con los datos del propio gobierno, del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Seguridad en México. Por cierto, un hecho histórico. Claudia Sheinbaum fue reconocida por la Secretaría de Marina como la futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así fue el momento. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Electa de México y futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues, el presidente López Obrador dijo este fin de semana en abono a lo que comentó Claudia Sheinbaum que no podía ser de otra manera que la Guardia Nacional no tuviera este mandato de la Secretaría de la Defensa, es decir, que tenga un mando militar, básicamente, porque originalmente lo que el propio presidente López Obrador instruyó con la creación de esta Guardia Nacional es que tuviera un mando civil, aunque en los hechos, en la práctica, ya la Secretaría de la Defensa era quien tenía cargo, básicamente, a la Guardia Nacional. En fin, se intentó pasar esa reforma en esta legislatura, no tenía las mayorías calificadas en las cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados para poder pasarla, y bueno, pues la echaron abajo, se fue hasta la Corte, la Corte la declaró inconstitucional, y es parte, entre otras cosas, de por qué ahora quieren cambiar a todo el Poder Judicial, incluida la Corte, porque es una especie de revancha del presidente López Obrador, aunque finalmente se va a lograr un cambio estructural, quién sabe si para bien o para mal, pero eso es lo que se va a obtener de esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Junto con esa reforma constitucional del Poder Judicial, también se hará esta reforma para que la Guardia Nacional tenga este mando militar por constitución, por mandato constitucional. Es una reforma que pasará, Claudia Sheinbaum, ya cuando haya comenzado su administración, porque dijo que esto va para octubre, entonces es ya cuando ella esté en funciones como presidenta constitucional. Ahora, les decía de esta frase del presidente López Obrador, dice que no podía ser de otra forma, bueno, tan podía ser de otra forma que él cuando arrancó su gobierno no le dio el mando militar o no buscó darle el mando militar a la Guardia Nacional, sino civil. Y cuando era candidato opositor, pues era lo que criticaba. A Calderón lo criticó cantidad de veces cuando se ponía sus trajes militares, su vestimenta militar y se hacía, digamos, salía a las conferencias como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y se metía en un papel muy militar, Calderón. Era criticadísimo por López Obrador. Y López Obrador criticaba que las Fuerzas Armadas, la Marina y la Secretaría de la Defensa estuvieran en el combate al crimen organizado, en tareas de seguridad como están ahora. Era una crítica contundente y que la mantuvo durante todo el sexenio de Calderón y el de Enrique Peña Nieto López Obrador cuando era opositor, cuando fue candidato y cuando era un opositor del gobierno en turno. Y llegó a la presidencia de la República y ¿qué hizo? Militarizó la seguridad de México. Con todo, lo bueno o lo malo que pueda suceder, ¿qué pueda significar eso? Porque efectivamente, como dice Claudia Sheinbaum, hay una aceptación popular de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Secretaría de Marina. Es decir, tienen una alta aceptación. Mucho más que la de los policías, claramente, que las policías locales, estatales, municipales y que la entonces policía federal, la que se tenía en los gobiernos anteriores. Pero eso no quiere decir que hayan sido muy efectivos en esas tareas de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque hoy los índices de violencia y de inseguridad en México están a niveles históricos más altos que los que estuvieron, que los que tuvieron gobiernos como el de Peña Nieto o el de Calderón, para mencionar a los dos más recientes. Entonces, qué bueno que la institución tiene aceptación, tiene respaldo popular. La Guardia Nacional o la Guardia Nacional, por un lado, porque la gente lo ve ya como parte del Ejército, como parte de la Secretaría de la Defensa, que también como institución junto con la Marina tienen una buena aceptación. Eso, les decía, no quiere decir que hayan sido muy eficientes con estas tareas de seguridad pública. Ojalá que en la siguiente administración, aunque no se ve que vaya a cambiar mucho la estrategia de seguridad, pues que se fortalezca toda esta parte de inteligencia, se trabaje de verdad, de una manera coordinada con las secretarías de seguridad estatales, con las fiscalías, con un área de inteligencia que se dice se va a crear en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de las siguientes administraciones. En fin, que pese a que el eje central de la política de seguridad no vaya a cambiar, porque va a seguir siendo el de la Guardia Nacional, ahora ya con un mandato militar formal, porque les decía que en la práctica venía funcionando de esta manera, pues que se mejore el tema de la seguridad, que ha sido el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles de este gobierno que no ha podido solucionar ese enorme problema que afecta a todos los mexicanos, que es la violencia y la inseguridad en todos lados, aunque en algunas zonas mucho más marcado, claramente en algunos estados de la República Mexicana, que hoy pues Morena va a estar gobernando ya 24, 24 entidades de la República Mexicana. Así que, pues ya con esa potestad que tiene de gobiernos estatales y a nivel federal y con un Congreso con mayoría calificada, pues es, ahora sí que no hay pretexto, ¿no?, para no mejorar la coordinación y la eficiencia de la política de seguridad, para no mejorar los indicadores de homicidios, dolosos, de desapariciones, de delitos de alto impacto, en fin, todo lo que pues a diario vemos en el país y que sacude a México y que nos ponen en un reflector internacional de una mala manera, porque nos ponen como un país muy violento con las ciudades de las más violentas en el mundo, a nivel de cualquier otra donde haya guerra, o por arriba, incluso de alguna ciudad, no sé, pensando en las de Ucrania, en lo que sucede en el Medio Oriente, con Rusia, Ucrania, la guerra, y lo del Medio Oriente con Israel, Palestina, pues México, por arriba de muchas de estas ciudades que están en guerra, en fin, esa es la realidad de México, y no hay que tapar el sol con un dedo, ojalá que se mejore la política de seguridad, y que pues este mando militar que va a tener formalmente el ejército a partir de octubre, o en el mes de octubre que se pase esa reforma constitucional, pues que sirva para algo más que decir que nunca se va a dejar de lado el proyecto de la Guardia Nacional, como dice Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa, las palabras está bien, pero los mexicanos queremos eficiencia en las tareas para los cuales fueron elegidos los gobernantes o los funcionarios públicos.